Ustedes ganan, ustedes siguen en parte Parte aquí, Arsenico, cabrón Yo, 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 yo Suelta ese ritmo, guacho Yo, 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 me toca con esta porquería Tranquita a tu pareja, a tu dama de compañía Mijito, tu rap es muy maldito Están fumando pito Y este weón se vuela a los perritos Oye, ¿estás bien? Que animando ya le sumo el nivel Tranquilo, Arsenico, que tengo liéxico Yo no le escribo en el papel Yo estoy con mi compañero Utada con su mujer Le pico francés Y digo, vamos, voy a llamar, vamos a hacer Lo que pasa es que estoy rapiada Hay muchas fallas Tu colera está arrugada Como el trasero de una anciana Su freestyle es terriblemente de mediocre Vienen a batalla Y se pega en el rebote No se pega en el rebote Ni que fuera un resorte Creo que esto todo en el rap No tienen ni un aporte Dice que yo en esto lanzo dardos Dice que esto está de perro Pero estos corren como un galgo Bueno, dije que está de perro Por lo entendiste muy mal Yo soy un criminal El instrumental Y todo así demasiado mal Hermano Tu mente es muy tacaña Dijo que era un francés Debe ser Porque los franceses No se vayan Oye, ¿estás bien? Es que te rima Incluso te la aceleró Improvisación y seguramente Yo visto de negro Nunca más me tardes de perro Yo soy un pitbull Que te muerdo tan fuerte Que nunca más me escapó De tu cerebro O lo que pasa Es que vos no estáis rapeando Chancho, batardo Estáis puro grisando Lo tuyo no es rap Ni nunca lo fue Y este otro topito Puro está vendiendo el pez Yo no vendo el pez Yo soy un MC Y es por eso Que hoy día les ganaré Oh yeah Dice que yo tengo este rap Este termina una camilla de hospital Al igual que a Dic Dac Yo, mírate pa' allá Porque vos aquí eres una larva Se dice de naranja Porque combina con su barba Hermano, sabes que tengo la rima Pero es tan pequeño Que pa' ti sería tu media mandarina Oh, ¿sabes lo que pasa? Que soy pensamiento como Agaghi Improvisación es por el día Que tengo hasta el modo verandie Su pelo rojo, naranja Igual que es Porque te lanzaba una pura vela vida Pero fuerte como Hanavis y Sakuragi La polera 84 Dijo mío Son 84 veces que vos hay perdido Nunca lo he hecho Nunca lo he hecho rap real Mira, yo te mato Porque mi freestyle es mortal ¡Tiempo!